Lo que ocurre en la política local habitualmente tiene un escaso impacto en el IBEX 35 y ya no les cuento en lo que hagan el resto de las bolsas europeas y eso se está viendo en esta jornada de lunes. El IBEX 35 ha llegado a caer como mucho un 0,6% pero ahora se deja un 0,4% y sigue cotizando en los 10.800 puntos. Eso sí, destacan las caídas más pronunciadas en los bancos como por ejemplo en Popular, en Santander y en Bankia pero estos son tres bancos que están muy inmersos en todo este proceso de venta de Banco Popular y además tenemos que destacar que Popular cae después de dispararse el viernes pasado más de un 9%. En cuanto a la prima de riesgo pues tenemos que decir que está mostrando bastante volatilidad en esta jornada que a estas horas cae un 0,8% después de subir esta mañana alrededor de un 2%. ¿Qué opinan los analistas sobre el triunfo de Pedro Sánchez? Pues decían ya esta mañana que iba a tener un impacto muy limitado en la evolución del IBEX 35 que eso sí, el impacto podría ir a peor a medida que se vaya viendo cuál es el impacto que tiene en la gobernabilidad de España este triunfo de Pedro Sánchez y señalan que la fortaleza de los fundamentales micro y macro en España y en Europa va a ser de contrapeso al ruido político que se genere en el viejo continente. Eso sí, siguen preocupados por la incertidumbre política en Estados Unidos y dicen que si va en aumento al otro lado del Atlántico aquí sí que tendríamos un problema importante para los mercados. El otro asunto de la semana va a ser sin ninguna duda el petróleo y la reunión de la OPEP de este jueves en la que previsiblemente se van a extender los recortes en la producción en nueve meses más. El petróleo ha subido mucho durante estas semanas precisamente por las expectativas de cara a esta reunión y el barril Brent cotiza cómodamente en los 54 dólares el barril, el West Texas está en 50 dólares el barril. Ahora queda por ver si con la decisión del jueves el petróleo repuntará. Recuerden que en noviembre del año pasado cuando la OPEP decidió recortar la producción el petróleo subió un 10% en una sola jornada. Por lo tanto petróleo y política sin duda los dos protagonistas de esta semana. Gracias por ver el video.